Este es el colegio Daniel Alcide Cardión número 107, tiene alrededor de 50 años. Este pabellón corresponde al nivel secundario, con el paso de los años ha sufrido serios deterioros. Es por eso que acudimos al Ministerio de Educación para que nos preste el apoyo correspondiente y en forma oportuna nos ha enviado 12 módulos que ahorita están en funcionamiento. Ustedes saben que a través de toda esta primera unidad el tema central es la cultura. Es un ambiente cómodo, sobre todo como son instalaciones nuevas, nos han traído el inmobiliario nuevo, el piso está en perfectas condiciones, todo está muy bien, incluso han instalado una iluminación que es idónea para la enseñanza. Es grande, limpio, todo y normal. Yo me siento cómoda. Tenemos más seguridad estando acá, por eso es importante tener un nombre en la aula. Actualmente tenemos 12 módulos, una parte está acá, otra está en otro sector. Tenemos que reconocer que el Ministerio sí, oportunamente, ha hecho los trámites y nos ha podido instalar antes que empiece el año escolar. Son módulos provisionales. ¿Por qué? Porque nuestro colegio está dentro del plan Lima 2015 y según ese plan van a condicionar ese pabellón antiguo que tenemos. Entonces, como usted comprenderá, la seguridad de los chicos es lo importante, no pueden estar mientras duras las obras en ese pabellón. Puede ser que precisamente están acá.